Como siempre esto se ve de un vuelo y Sergio Puerta ya está con nosotros, nuestro chef invitado del día de hoy que vamos a preparar y bienvenida a las tres gracias Sergio. Hola, ¿cómo están niñas? ¿Bien o no? ¿Cómo les ha ido? Súper bien. Qué bueno es. Aquí con hambre, Sergio, ¿qué nos vas a preparar? A ver si Sandra te deja algo de comida pues. Vamos a ver, ella deja porque no deja ni él pegado. Pues bueno, la receta que vamos a hacer hoy se llama panzanela óleo, es una receta con una tenencia muy italiana y que es muy muy rápida. La original es un pan remojado en agua que a veces resulta hostigante, entonces yo quise cambiar esa parte de la receta y remojarla en aceite, pero se llama óleo. Lo que uso aquí es un aceite de oliva extra virgen, lo aromaticé, le puse pues ahí una mezcla como de hierbitas ahí. ¿Qué hierbitas? Maracachafa, no me entiendo. Ahí no. Tira la hierba que quieran ahí y aquí vuelvo y le adiciono, son las mismas hierbas, yo se las voy nombrando, albahaca, laurel, tomillo, oregano, todas secas, una mezcla, canela, pueden ser cualquier tipo de especia. Y un pan, ese pan que es tostado, ese pan que ya se nos va quedando. O sea, pero igual lo que hiciste fue que lo pasaste como por... Por el tostador. Sí, lo pasé por un tostador. Esta receta originalmente se hace con un pan viejo. Sí. Buenísimo porque a uno cada rato se le queda el pan ahí y uno nos da, la única opción es o el pajarito y si no tiene pajarito, la basura. Bueno, en este momento entonces aparece en pantalla los ingredientes que vamos a necesitar para el día de hoy. Dice una taza de apio en... ¿en qué es? Brunois. Brunois, una taza de pepino en dados, espero que no salga otra cosa rara, una taza de cebolla roja, en julianas, aceite de olivas, vinagre balsámico y sal, pimienta al gus. Tenía que aprender francés para la receta. Sí, Brunois. ¿Usted no le recibió ese memo? No. Bueno, entonces estamos picando el tomate en este momento. ¿Cómo se hace? En unos bastoncitos que es la receta pues en este momento. Aquí ponemos este pancito aquí y aquí en este mismo bowl vamos a mezclar la ensalada. Vamos a dejar majando, macerando es el término indicado. Aquí les diría, ¿no es digamos en calorías esta receta? Es súper realmente balanceado porque tiene muy poco carbohidrato, tiene una cantidad muy pequeña de harinas en este caso y es un pan integral que estoy usando incluso pues. Y mirar pues que los condimentos no tienen, es una ensalada típica que tiene un montón de salsas y demás. Tomamos unos, un pepino y lo corto de una forma pues como muy brusca. Yo siempre me he captado. Estos no son unos dados reales, yo me caracterizo por tener una cocina como unos cortes supremamente irregulares que me hacen más bonita la presentación porque no me gusta en esa cocina como tan plana, que se ve todo de los mismos colores. No, me gusta que sea todo de diferentes formas, diferentes colores. Me encanta la simetría. Exacto, sí, sí. Es que ustedes también son artistas diseñando en la cocina. Nos muestran una materia que en la escuela nos enseñaron, en mi caso pues a mí me enseñaron, nosotros cocineros, la platimetría o planometría que llaman. Exacto. O sea, aquí saco unas... ¿Mejor la cebolla morada o la cebolla blanca? Me encanta la morada. Por ejemplo, para las sopas de pescado siempre hago. Qué rico. De hecho, mi plato favorito es un plato ecuatoriano que se llama encebollado y se hace con esta cebolla tal cual, la cortan y se la ponen a un caldo de pescado. Bueno, es muy compleja y se la ponen así por encima. De hecho, es más dulce. Es más acida, es más acida, aunque tiene mayor cantidad de carbohidratos, de azúcar. Exacto. Al cocerse puede quedar más suave, cruda es más fuerte. Sí, exacto, cruda más fuerte. Pero cocida es más suave. Ese es el apio. El apio lo corto aquí como en unas medialunitas, también ahí suavecito. No mucho, porque el apio tiene un sabor muy protagonista. Sí, el apio sabe, es súper aromático. Exacto. Cambia el sabor de todo el plato. Un sabor supremamente de gargantal, lo mordés. De hecho, el mirpá, que es una de las preparaciones comunes o típicas de la cocina, que es un fondo, que es como el reemplazante de los caldos de gallina, de costilla, se hace con apio. Bueno, Sergio, quienes quieran estar contigo, aprovechar lo que sabes de cocina, además porque tú tienes como una cocina que es como diferente, ¿no? Sí, sí, mi estilo se llama cocina urbano, cocina express, me lo transmitió alguna vez un cocinero amigo mío. Sí. Un cocinero, ya no es amigo, quien fue alguna vez compañero de trabajo. Sí. Con el que pues recortamos términos y es un estilo que le agradezco mucho al hombre porque es un estilo muy rico, muy fácil de hacer, pero que no pierde el estilo gourmet y es el que me ha disfrutado. Además que sirve mucho como para eventos empresariales, cosas rápidas, ¿no? Exacto. Para llegar, es fácil de trabajar, todo el día, cansado, tiene fácil. Sí, me aparece a llegar de cocinar todo el día. A cocinar, claro. Bueno, este momento aparece entonces en pantalla el teléfono de Sergio, ¿es el 300? 7-5-8-6-1-8-9. Acuérdense que es al aire, así que lo deben llamar en un momentito. Exacto, no, porque lo hace... Envío. Sí. Nosotros me llamaron envío, ¿te acordás? Bueno, ahí agregaste atún. Atún, algo de cebolla, algo de lechuga, el apio. Muy bonito que se toma de hierbas. Aprovecho, ¿es mejor trabajar con el atún en aceite, en agua, hueso o en gusto? Por sabor, en aceite, nutricionalmente, es en agua, obviamente. ¿Y eso es? Esto es, se me quedó el vinagre balsámico, el achete, así que les hice una trampa a los televidentes, les cuento una vez que hice, tomé algo de vinagre y le puse salsa de barbecue y canela para aromatizarlo, y con algo de miel, pero no miel de abeja, sino miel de panela, el melado, que se usa para el guandolo, y lo aromatice. Ah, no. Entonces hice una trampita, pero quedó más rica. Bueno, ahorita nosotros les damos fe, si sí o si no. ¿Y cómo se emplata este delicioso? Este es súper fácil de emplatar. Entonces ya tenemos aquí el pan, que tiene el nombre panzanela, sí es como un remojado, es un macerado más que un marinado, muy rápido, y la idea es que como tiene pan integral, sigue siendo llenador a la vez, pues sigue siendo digestivo, pero tampoco vas a engordarte ahí del todo. Y a quedar muy pesado para la noche, es perfecto. Entonces le ponemos aquí encima la ensalada. Ay, pues a ver, bueno, vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Es lo que tú dices, o sea... No, y tiene colores, vamos a poner aquí un poquitico de tomate, que el tomate le da supremamente color, sabor, la vida. Delicioso. Y mira, pues que es una opción para los peganos, para los vegetarianos, peganos se llama el término, para los quienes consumen solamente pescado. Que le pegan solo el pescado. Que le pegan solo el pescado. Y para decorar vamos aquí entre comillas a ensuciar el plato con pimienta por los alrededores. Esa es pimienta negra. Pimienta negra recién molida, o pimienta de cayena. Y un poquito de cilantro, el toque final. El cilantro hay como por darle altura al plato, por darle un toquecito más de color, es más, ponerles otras hojitas ahí arregladas. Bueno, nosotros nos vamos a sacrificar y nos vamos a quedar degustando este delicioso plato. Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, con recetas deliciosas. Qué rico. Ustedes, niñas. Muchas gracias. Eso se ve buenísimo. Con eso me provoca volverme pegando. Y pegale seguida a la ensalada. Lo vamos a pegar a la ensalada. Mientras tanto, la invitación es a que se queden con la programación de Teleantioque, pero también a que nos acompañen mañana, porque mañana tendremos un viernes como esos que nos gustan. Y vendrán los chicos de Piso 21 que tienen lanzamiento de disco, e incluso están invitando a todo el mundo mañana en el Centro Comercial San Diego, ya por eso de las 5 de la tarde para una firma de autógrafos, pero vendría también una de esas orquestas para bailar que me gusta. Cari, vaya. Mañana que me tengan a Diego, que me tengan a Jorge, que me los tengan todos tirados. Pero qué vieja tan acaparadora, ¿sí o no? Ay, no, ¿cómo así? Se los va a bailar a todos y su esposito Andrés, ¿qué? Ah, a él no le importa. Este padre. Él es el 8. El 8. Porque Saldio también tiene parejo de aquí. Sí, pegano. Sí, yo tengo el que parejo. Saldio también tiene parejo aquí. Ya, 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 Diego, mañana yo a ver si en fila lista entonces y poder bailar. Gracias por acompañarnos como siempre todos los días en Las 3 Gracias. Los vamos a dejar entonces con la mejor programación en Teleantioquia y a continuación Red Vital. Cuídense mucho, chao.